Contrable les quiso colocar al palo derecho, ¿no? Sí, generalmente está en el perarco. Fuerte al medio de Schiavi, esperamos, a ver, las apuestas, situación de peligro. Boca acaricia el campeonato, Schiavi, que va Schiavi al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! A los 37 minutos, el flaco Rolando Schiavi, para darle la tranquilidad al equipo de Falcione, para darle el segundo gol de la tarde. Boca 2, Godoy Cruz de Mendoza 0, Rolando el flaco Schiavi, el señor del defensa, el autor del gol. Boca había malogrado los cuatro últimos penales. Hace 63 partidos que no convierte un gol de penal. Aquí está, lo buscó bien, su revancha. Había sido una frustración con Montoya. Es con Torrico.